... ...son la reproducción de 70 banderas históricas... ...más en torno a 100, 150 figuras... ...que representan los uniformes y los modos de vestir... ...de cada una de las banderas que hay en la poseída... ...dar a conocer el porqué de la bandera roja igualda... ...su evolución y como esto no es una cosa de ayer... ...sino que empieza prácticamente en la Reconquista... ...como poco a poco todas las banderas de los reinos... ...que conforman la Reconquista... ...se van uniendo hasta los Reyes Católicos... ...y de aquí como llegamos hasta la bandera roja igualda... ...os llamará siempre la atención... ...en casi todas las banderas... ...aparece la Cruz de San Andrés, la Cruz de Borgoña... ...que es el legado que nos deja Felipe el Hermoso... ...el marido de Juan la Roca... ...y que fue por decirlo de alguna manera... ...la primera enseña de los ejércitos de España. ...y a la Unidad Nacional lo que se ve unida... ...si os fijáis, se ven reflejadas ahí... ...que son las banderas de los Reyes Católicos. Es la primera vez que vengo a Alcañiz... ...confío que sí, yo creo que por lo que nos han contado... ...del éxito que ha tenido recientemente una jura de bandera... ...la conferencia de público y esto... ...yo creo que sí que será... ...será del gusto y de la aceptación de todo el pueblo de Alcañiz. ¡Gracias! ... ... ...